Música 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 Fuerzas estadounidenses, conquisten todos los sectores Música Música Son dos puntos, abajo y arriba Si, si ya los veo Miren mi marcador Nuestras fuerzas ahora controlan el sector Bravo Música Fuerzas aliadas avanzando a Alfa 1 Música 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 Tenemos todo el sector Delta Hay un enemigo aquí Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores Si no las detenemos Música 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 ¿Dónde estás? Con el otro güey. ¡Fingada madre! ¿De dónde dicen que están en combate? Vamos, aún nos quedan historias por... ¡Ya estoy bien! ¡Me están atacando! ¡Tómalos, ministros médicos! ¡Los enemigos por aquí! ¡Cuidado antes, perdón! Me acaba de matar, estaba ahí. Ya lo mataron. ¡A la verga! Fuerzas aliadas asegurando Delta 1. ¡Soldado avistado! ¡270 grados! ¡2, 3, 0! ¡Para todos los sectores! ¡Casi agotaron sus recursos! ¡Por favor! ¡No! 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 Qué cariño Recargando, un segundo ¿Qué pasó? Ok El enemigo ataca alfa 1 Algo No Pero le sacaron un pujo y le dieron destornificación Ah ya no Yo creo que igual ha de ser así como que hay veces que hay promociones, hay veces que no. Y ya está feliz con su pinche cachillito que quiere los teléfonos. La justificación es de que como el motor roña. ¡Atención! ¡Alguien se ha convertido en objetivo clave! He detectado un enemistro a una metralladora al interdiposición actual. He avisado a un soldado enemigo. ¡Voy a eliminarlo! ¡Atención! ¡Artillero de metralladora enemigo! ¡Atención! 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 Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!